De hecho, aquí solo nos disfrazábamos de Noel Pero esta vez vamos a hacer la sesión Hoy vamos a disfrazarnos de Blacasta, ¿no? Me voy a poner donde a Lasta le dieron la patada Aquí apareció el demonio Aquí Aquí, en este huequecito Mirando para acá Aquí mirando Vamos al lío Se viene Primera multi Habéis hecho ya la apuesta, sí, ¿no? Se viene la primera Primera Se viene Facilito tutorial, ¿eh? Gracias, Kion Se pone aquí El talimán, ¿eh? Primera multi Blackasta Let's go La madre de la marión Como en Tailandia Falta la carta, ¿eh? Como un trato cada Primera multi Segunda multi de tickets Saco la carta y no te lo matas, ¿te imaginas? No da cuenta Literal, ¿eh? La gente No, en Taiwán has perdido la suerte Toma Atendí, no ascendí Ya Traducciones, ¿no? Segunda multi Cartita No pinta bien Abre el ojo Fake out No me des nada No me des nada Más de eso Blackasta Yo tengo también ganas de verlo, ¿eh? Joder, cuánto veto, tú Bueno, pero esto me gusta Mucho SSR Vale, empieza a gastar gema, ¿eh? Empieza a gastar gema Tercero multi Mal vamos Bien vestida Abre el ojo Fake out Fake polla Llegan alto A mi orden uno lleva 86k Yo intentaré ponerlo en 90k La verdad A ver qué tal va Hostia Pocheta esto, ¿eh? Cuarta multi Falta la cartita, ¿eh? Dámela ahora Venga, puto Nah La del dementor literal, ¿eh? Otro hasta la sexta multi Hostia, sexta Cuidado, ¿eh? Hostia, mucho verde, ¿no? Vale, llegamos a un cuarto de pity Cuarto de pity Bueno Sin más, ¿no? Sin más Literal Hostia La primera multi Muy bonita Después me está haciendo por el orto Literal, ¿eh? Sale polla ahí, sí, ¿no? A ver, te vamos a tener que hacer Ponerlo aquí mirando para acá Te viene Sexta multi Abre el ojo Carta El evento El evento El evento Pero sabe Algún equipo para el piso 100 De hecho, tengo un vídeo para subir Para el equipo 100 Kame Lo subí hace poco Bueno, hace poco Sí, hace cosa de dos semanas por ahí Para el veto Se viene carta ya, ¿no? Va tocando Tres dupe lo tengo Esto es culpa de Revi Lockhart Ahí está Ahí está Bueno Séptima multi La campesina pocha No me lo leona A ver, lo tengo tres dupe, ¿eh? Cuidado Equipeamos A partir del medio pite Cuando está calentito Octava multi Ni fake count Ni fake count Ni hostia Todo muy bonito Pero te da Un azul Madre mía Octava multi Abre el ojo Puto No abre ¿Puedo enganchar aquí? Poco merdió un men Literal, ¿eh? Vale Llegamos a medio piti, ¿eh? ¿Medio piti? ¿Abre el ojo? Joder puta Pero ábrelo, cabrón La primera multi Muy bonita Y ya no vi Nunca más Hostia, qué duro, ¿eh? He cambiado de ubicación ¿Sabes lo que le debo hacer? Esto Resetea el juego Refung y error Yo quería vetos Reseteamos suerte El de la carta Puede ser Pero suyo saca primero el personaje, ¿no? Porque tenlo Cero dupe Sí El de los pisos de quemadura Eso sí El que pone piso 100 Y sale un veto Vamos a recoger cosas Al lado de Grey ¿Pero al lado de Grey ¿Para qué? Al lado de Yami Lo hace 40 veces Ya que ahí no nos ha dado nada Vamos a ir a lo que es Vamos a poner al lado de Yami Al lado del fumador compulsivo Voy a poner aquí al ladito Bueno, espérate Espérate, espérate Desde aquí se puede poner Bugear esto, ¿no? Con la galleta No, no Es con la galleta, ¿no? Con lo que se bugea, ¿no? Queremos este simbolo Este simbolo queremos ¡Dámelo! ¡Qué duro esto, eh! ¡Durísimo! ¿Este juego puede dejar de escupirme la cara En cualquier versión, tío? Mira la novela Llegaba tarde para la sumo Bueno, no llegas tarde Porque me estoy estampando Pero Durísimo ¡Omitir! ¿Te ha salido algo? Primera multi Un Black Aster Y yo no he visto más nada Literal, ¿eh? Un Fuego León Un Black Aster En la primera multi Y un Fuego León en la séptima Ya está, yo no he visto más nada En 12 multi ¿Me lo puedo poner por detrás? No, ¿no? Ahí Vamos a choclar la suerte al Yami Hermoso pájaro Sí, el pájaro de la suerte Vamos Durísimo Joder No, sí Si esta es la El viejo El viejo me ha dado una Oh, ya Como una oh Ya, vamos Hombre Me tienes que dar Cuatro Por lo menos Gracia Doble Se remonta No Nada ¿Qué tal me saludas? Tía Qué grande Forama o Ama Grande Ama Muchas gracias, tío Un saludito Para ti Un saludito, hombre Ahora por el follow, Javier Casi lo de momento Dos Black Aster Y un Fuego León Carta La va a caer hasta el pájaro Coño Hostia Que se me desmonta el chiringuito Se me desmonta el chiringuito Mira esta multi Let's go Vamos Hasta aquí la sumo No, no Yo termino el pity ya A ver cuántas saco Otra Se remonta Vamos Doble Triple Uy Cuenta tocada Otra carta Nada 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 Free puntito Otro No, ya tengo el William Full Dupe Me sobra este William Ah, pocho Me podría haber dado un Juno, tío Yo tengo ya Full Dupe al William, tío Bueno, se puede cambiar por otras cosas No me lo tengo Venga, quedan 5 multi Bueno, ya la tengo, así que Dame ojo Puto No quiere, eh La detrás del Jami está yendo bien Me va a restregar la buena idea de mío Y a darte la que me has hablado Darte dos cartas William, Beto, Lotus Carta de Sally A restregar la buena suerte Bueno, tampoco está mal Yo me he sacado dos Black Asta La carta y un Fuego León ¿Qué le parece? Y todavía no he terminado el pity ¿Te has pillado los packs? No, no he comprado nada Joder Tremenda multi, la verdad Mira La multi de Chuy En un pity Yo todavía no he terminado el pity 7 Black Asta, eh Mejor que quiere money Literal, eh Pero más money que se ha llevado ya Venga Otra cartita En cubierta Mira, Chuy ha llegado Y como su nombre empieza por Chu De chuclar suerte Así que Chucla Luquis Al final por ti que normal es Sí ¿Ever follow, Julio? Venga Adelante del pity Angelo Crew Te lo has perdido Ya hemos apostado antes Brest Ole Con la música y todo Un doble Medi Novel No quiero ser de mentor Please Cartón Viene cartón Viene cartón Viene cartita Caminante El Toti Vamos No, eh O Black Asta Por ponérmelo de yami Bueno Llegamos al pity Y viene el doble A dame un doble, va Que no sea solo el pity Una polla como una olla Perfecto ¿Para qué te pidas aquí? Deje mi rojo Vale Tenemos al Asta Cuanto dupe Y la carta Vamos a equipar la carta Y lo vamos a poner Tenemos tres Dos Nos faltan dupe Pero Hemos venido a sumonear ¿No? Vamos al lío Segunda rota Estás la buena Dame otro Y carta Doble O no me den nada Una cartita Va Si timidilla Nada Nada Carta Carta Caga con tu padre Ya me ha salido esta Antes la gratis Tío Puta mierda De carta Esta no tenía Ni que existir No, no Contra menos Paz me pille Mejor Durito Venga Abre el ojo Duro esto Volvemos a la Chubu y suerte Joder Duro eso Mira Si hasta no Otro más Claro Es que como ya lo tengo Puede salir eso Pero abrí el ojo Cabrón Qué duro se me está Haciendo esto Y una nueva Suerte ahí Pocha Y porque Ahora me dio pity Y ya está No miro Al pity Pero del tirón O sea El juego me está Escupiendo de una manera O sea Me vacila en el pvp Se buguea De todo Y encima Ahora me escupe En el banner Es que es increíble Venga Dámelo Está deseándolo Abre el ojo Si me gusta Dame Uno de estos milagrosos Que son doble o triple Doble Me sirve Está mal Si está mal Uy no Es un acajón O algo de eso Ya lo he visto antes Ah no Vale vale Un viejo Lo he visto antes De que saliera Me la gasta No eh Vale No Bueno He hecho ya Lo saco full dupe Nada No Leech Sin más Falta otro Pero que Que ojo tienes Para verlo Porque sale antes Sale antes Cuando sale El símbolo este De los marinos Cuando se van a poner Todo encima Aparece un frame Antes Carta Dámela Carta del nozzle Ya se la cace Coño A mi Yo para que la quiero La puta mierda Que me da No la tenía Por cierto Joder Que duro esto Que me da multi Que mierda de multi Para no el de Halloween De no tener al viejo A no Para despalmearme El viejo Te van a irse Una trampa Mortal Vaya Ni ella me hizo Tanto daño Y la peña Sacando cuatro Cartas en un piti Aquí uno piteando Por carta Lamentable la verdad Hijo de puta Abre el ojo Cabrón Hijo de juego Si no te da Ni SSR Vamos Valiente Ruina No te quiero Ver la cara Viejo Momento de amenazar Tendría que haber Un puñalón Al viejo Última Antes de medio piti Durito Prisimo No Déjame todo el mundo Literal Bueno Ya la limpiaron A mi me la limpio Con la Noel Que tiré 300 tiradas Y no me salió Ninguna Noel Ni ninguna carta Y aquí Bueno Va por el camino De chuclarme Lo que me queda Dupe necesita algún dupe A ver, con dos dupes va bien Pero sin dupe también funciona Hombre Despertó el puto Dame otro Doble Venga Hasta Y carta O doble hasta Ahí está Así me gusta Si me sale doble hasta paro Lleva mucho Por 300 tiradas Llevo con esta Venga, carta ahora Te viene cartón Otro basta Otra 400 no estaba, claro No ¿Carta? No Nada ¿Carta? Nada ¿Carta? Nada Ya vale, ¿no? No ¡Otro! Sí está, hombre Doble otra vez Otro doble ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué es el dos rosas que tengo al lado? De la apuesta Ahí está Otro doble Vaya flor Bueno, flor A ver Me he quedado pelado Y todavía me falta un dupe Para tenerlo full dupe Que si A ver, ¿qué hago? ¿Me quedo con esta 2700? ¿O le tiro ya lo que queda? Las dos multis que quedan Me quedo en 70 A ver, tiramos los dos que quedan ¿No? Ahora tenemos que tirar el de Barbie Venga Dámelo La gente lo pidió Y yo se lo doy Y otro doble Vamos Si es que La gente lo pide Y yo se lo doy Todo edit Tranquilo que me va a salir ahora un veto Para terminarlo full dupe Un asta y un veto Lo veo Este asta no ¿Carta? Con tres pitis Y la carta con dos Sigo tirando Si un pitis me quedo con asta Con tres pitis Y la carta con dos Yo me lo quedaba No, pero tú no Coño, ya te tengo a dos dupe Hijo de puta Llame a tu hermana Que la voy a usar más Coño He perdido mi copy Dámelo Full dupe Let's go Pues ya lo tiramos Dame a tu hermana A ver Verdad La hermana la voy a usar más Y la va a usar más Gracias.